12 puntos críticos más se señalaron en nuestra región, eso tendría un costo de 20 millones de soles. El ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, ha traído un nuevo planteamiento para invertirlo ante un posible fenómeno del niño. Este presupuesto estaría llegando la próxima semana. Ha traído estos 12 puntos críticos adicionales de 20 millones en este paquete y vendría un siguiente paquete, probablemente para la próxima semana o 10 días, se estaría aprobando un presupuesto adicional para Piura, que estimamos podría estar también alrededor de otros 20 millones de soles. 12 puntos que se reparten complementan el primer paquete de inversión que se hizo. Lo importante ahora es que hay un segundo paquete en camino, como dice el señor ministro, en el cual hemos señalado, por ejemplo, la descolmantación del río Piura, defensas de la joya en la parte del bajo Piura y enrocado también en el río Chira. Estos puntos críticos están ubicados en el río Piura, el río Chira, sobre todo en el alto Piura, las cuales las necesidades deben ser atendidas a la brevedad por la emergencia en que nos encontramos. Estos trabajos se realizan de manera conjunta con el gobierno regional y el ministerio de Agricultura. En el río Chira, en el río Piura y en la parte también se ha incluido 7 millones y medio para la descolmantación del río Piura, en la parte del alto Piura, desde el puente de Ñacara hasta Aguas Abajo y el río Charatán. La ejecución de las actividades ya no va a ser solamente el ministerio de Agricultura, sino que ahora también entraría en acción el gobierno regional de Piura. Hay distintas actividades que se están asignando por convenio, por encargo. Es decir, definido la actividad concreta, la meta que se va a hacer y el presupuesto, lo que nosotros vamos a hacer es firmar un convenio entre el ministerio de Agricultura y el gobierno regional de Piura y le vamos a ir transfiriendo los recursos para que puedan ir ellos haciendo las contrataciones y poder de esa manera ejecutar la actividad que se requiera. Los primeros 60 millones que fueron destinados a Piura para los trabajos de descolmantación de ríos y drenes de estos recursos han sido utilizados en un 80%. Maquinarias del Minagri vienen trabajando a las 22 horas diarias en los puntos críticos de nuestra región. Los primeros 60 millones de soles deben estar en promedio como al 80% ya. Ahora, se supone que este fin de mes deberíamos terminar esa primera parte de que desde julio ya se activara la emergencia por peligro inminente. Por eso que ustedes ven Maquinaria trabajando 20, 22 horas diarias en los diferentes puntos críticos y los gobiernos regionales también han hecho eco de este esfuerzo, están trabajando, ¿no es cierto? Con recursos propios también hay que reconocer al gobierno regional de Piura como uno de los que está abanderado en ese sentido, está dando un gran ejemplo a nivel nacional. Otra de las buenas noticias es que la próxima semana estarán llegando cuatro batallones de ingeniería de la Fuerza Armada en todo el norte del país para realizar labores de prevención en las localidades más pequeñas de nuestra región frente a las lluvias. Anunciar que por decisión del presidente de la república se están trasladando al norte del país en este momento cuatro batallones de ingeniería de la Fuerza Armada, del ejército del Perú que van a instalarse en Tumbes, en Piura, Lambayeca y la Libertad que también van a hacer labores de prevención y nos va a permitir también a través de convenios poder apoyar especialmente a las localidades más pequeñas y que no tienen muchos presupuestos. El ministro también se pronunció sobre aquellas familias que viven cerca de los ríos los cuales frente a las lluvias podrían desbordarse. Señaló lo siguiente. Para eso con el Ministerio de Vivienda y el INDEC se están ubicando zonas donde se puedan mover estas personas se van a condicionar de manera provisional para que puedan estar a buen recaudo y luego ya se vería pasado el fenómeno del niño algún programa de vivienda para poder ser reubicado.